...información y hablamos ahora de el horario de invierno. Atención porque comienza la cuenta regresiva. Este va a terminar y nos detalles está el director del SEDUCA, Basilio Pérez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Coméntenos, la próxima semana está confirmado que termina el horario de invierno. Así es, esta semana nos hemos reunido con Salud, con Cenami, en lo cual nos han indicado que las temperaturas ya van mejorando, consecuencia de ello las iras se van reduciendo también. Por ello ya se levanta el horario de invierno establecido, que estaba de media hora de retraso para nivel inicial y para nivel primario. Entonces la próxima semana ya se normaliza, ya no hay horario de invierno y eso queremos comunicar a los estudiantes, especialmente los padres de familia, para que se puedan organizar y ya salir a la hora indicada, para que así puedan llegar todos a la hora. Exactamente, eso va para unidades cotidianas fiscales, de convenio y también para unidades cotidianas privadas. Eso quiere decir que a las 8 de la mañana, desde este lunes, los estudiantes tienen que estar ya en las unidades educativas. Ya la anterior semana los de nivel secundario estaban ingresando a las 8 de la mañana. La primaria. Ahora primaria ingresa, la mayoría de las unidades educativas ingresan a las 8 y media, a los de, algunos de nivel inicial ingresan a las 9 de la mañana. Entonces ya es un horario normal establecido para cumplir el calendario escolar, tal cual se ha programado aquí en la parte andina del departamento, lo que es la ciudad de La Paz, El Alto y las provincias del Altiplano. O sea, este lunes todo se estandariza, para ser más claros. Así es. Todos los niveles. Así es, ya no hay horario de invierno, sí. Muy bien, el cenario es claro, las temperaturas van a ir mejorando desde septiembre, es por eso que se levanta el horario de invierno desde la próxima semana. El calendario escolar, ¿cuándo finaliza este ciclo? En el departamento de La Paz tenemos dos calendarios ya establecidos. Uno es para el sector de Trópico de los Yungas, Norte de La Paz, donde terminan el 30 de noviembre las actividades educativas. Y aquí en la parte andina, La Paz y El Alto terminan el día 7 de diciembre, por el descanso que se ha ampliado en este descanso pedagógico, la mitad del año. Por ello, tenemos dos calendarios establecidos, de acuerdo a la situación geográfica del departamento de La Paz. Hay dos fechas entonces, tomen cuenta, y ya está definido cuál va a ser el fin de este calendario escolar. Las vacaciones entonces también están confirmadas, ¿para cuándo? Ya a partir del día 7 de diciembre, ¿no? Para la parte andina, La Paz y El Alto, y los sectores de los Yungas, Norte de La Paz, es para ya el 30 de noviembre, ¿no? Ya ingresan en actividades de fin de año, ¿no? Que se culmina. Datos valiosos para los estudiantes, padres y profesores. Pero un tema que también está llamando la atención de los estudiantes bolivianos son los Juegos Plurinacionales. Hace tres años que La Paz no es sede. Esta vez lo va a hacer porque el año pasado estuvo en Cochabamba. Así es. Son los preparativos que estamos realizando ya con la organización de barros y mosaicos, con los estudiantes de la ciudad de La Paz. Tenemos mañana el acto de inauguración de la fase departamental de los sextos Juegos Deportivos Plurinacionales, presidente Evo, en nivel secundario. Es la convocatoria para participar a los niños desde 6 hasta 12 años, ¿no? Entonces, eso es, el objetivo es democratizar el deporte estudiantil para que así puedan tener los estudiantes acceso, una integración, respeto, orden, disciplina entre ellos, ¿no? Una convivencia que se inicia desde el día 25 hasta el día 31 de octubre, en nivel primario, ¿no? Estamos ya organizados para ya poder entrar en competencia a la fase departamental. Exacto. Primero es departamental. Departamental, sí, exactamente. ¿Y cuánto tiempo dura esta etapa? Dura como ocho días, ¿no? Esa es una semana intensa desde el 25 hasta el 31 de este mes, ¿no? ¿La segunda etapa? La segunda etapa está programada para el mes de septiembre, que será en la ciudad de Potosí. Para ello nos estamos preparando ya con todo para que La Paz, en nivel primario, nunca hemos ganado, pero este año queremos ganar, ¿no?, a nivel del departamento. Y también, en nivel secundario, se inicia el día 31 de septiembre, fase departamental, hasta 6 de octubre, ¿no? Eso ya también se va a llevar a cabo, eso ha sido del alto, ¿no? Se va a inaugurar el día 31 de septiembre, ¿no? Perfecto. Talento, juventud, mucho esfuerzo habrá en estos Juegos Plurinacionales. Pero aquí en la revista tenemos un pequeño adelanto de lo que será la inauguración de los Juegos Plurinacionales. Bienvenido, buenos días. Nos acompaña a ver...